Tener los zapatos en orden y a mano en el armario es posible gracias a los diferentes accesorios que encontraremos en el mercado. Nosotros nos hemos decantado por este zapatero metálico, extraíble y extensible, que vamos a colocar en el interior de un armario ropero. Lo primero que tendremos que hacer es tomar la medida de las paredes laterales del armario. Presentamos los carriles laterales en el mueble y marcamos los puntos de fijación a una altura del suelo que indique el fabricante para que la estructura metálica libre cuando la saquemos del armario. Con un punzón hacemos unas muescas en los puntos marcados para que los tirafondos entren con mayor facilidad y fijamos los carriles. Comprobamos que el mecanismo funciona correctamente. Cuando tengamos montada la estructura del zapatero colocamos el cuerpo central, que es extensible, en las pestañas de sujeción que tienen los carriles. Una vez instalado ya podremos hacer uso del zapatero, que nos permitirá tener a nuestro alcance los zapatos que más utilicemos y los armarios bien ordenados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!